Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suenen los latidos del amor. Quiero tenerte. Si me salvas de la vida y no me muero en tu memoria, deseando nuestra historia y el regreso de tu voz. Cuando amanece. Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación. Cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor. Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación. Cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor. Pero dame, aquella inocencia me canta la excusa por el no reazón. Pero si te miro te sigo cayendo aunque pase mi daño, aunque que pase mi daño. Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suenen los latidos del amor.